La disco en la calle y esto Hace calor En la playa Tu apretado el putillol Ese culo Mami es una en un millón Tiene arena dentro La ropa interior Y se la saco yo Hace calor En la playa Tu apretado el putillol Ese culo Mami es una en un millón Tiene arena dentro La ropa interior Y se la saco yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor En la playa Tu apretado el putillol Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Pero no lo visitan